Hoy mi alma sabe la verdad Está escrita en nuestras manos Descubrimos la felicidad Y por fin nos encontramos No hace falta una palabra más Todo es como lo soñamos Puro cielo Sé que en tu piel me quedaré A tu lado mi vida seguiré Sobre tus besos Mis besos sellaré Eres mío y hoy lo sé Y es mío y hoy lo sé Sé Solo un gesto de complicidad Nos perdemos, nos buscamos Y lloramos de tanto reír Con el cuerpo celebramos Puro cielo Sé que en tu piel me quedaré Seguiré a tu lado mi vida Seguiré sobre tus besos Mis besos sellaré Eres mío y hoy lo sé Esta vez es real Esta vez es real Esta vez hay después Esta vez nadie puede Puede hacernos mal Creo en ti Porque al fin Porque al fin mi alma puede confiar Sé que en tu piel me quedaré A tu lado mi vida Seguiré sobre tus besos Mis besos sellaré Sé que en tu piel me quedaré A tu lado mi vida A tu lado mi vida Seguiré sobre tus besos Mis besos sellaré Eres mío y hoy lo sé Eres mío y hoy lo sé 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 Sé